En el sur del gran condado sucedió esta historia de coraje y de pasión En un pueblo devaluado, de buen aire y mal olor, olvidado de la mano del señor En un pueblo que era el último orejón, una dama fue la reina del salón Mary Julie la llamaban, la llamaban pero no, ella no le contestaba a la gente del montón Mary Julie, Mary Julie, apuntaba a lo mejor Mary Julie, Mary Julie, nunca abrió su corazón Hasta que en una madrugada, con el sheriff se enredó La tengo muerta, ya lo he repetido hasta el cansancio Mientras el jugador, el jugador, el jugador, el jugador Jugaba fútbol, tenis, golf Prometía solución tras solución Mil mujeres lo serían, pero todas de fraude Sin embargo a Mary Julie le cumplió Cuando el jefe y su amada compasión Discutían en la cama una cuestión Llegó al pueblo de Malmodo, la pandilla de un matón El más rápido de todos, el famoso Sunday Horse Mary Julie, Mary Julie, al gran jefe despertó Mary Julie, Mary Julie, del asalto le avisó Él se puso la pistola y después el pantalón El leí, el leí, el leí Nuestro héroe se enfrentó al invasor Su discurso de justicia disparó Sunday Horse sacó su arma, era un cheque al portador Y el gran jefe le propuso asociación Mary Julie vio el replay desde el balcón En su humilde tapadito de bisón Y tembló de desconsuelo por la tensa situación Y ofreció para este duelo su privada intervención Mary Julie, Mary Julie fue corriendo a lo del juez Y le dijo Mr. Clinton, tiene que arreglarlo usted Si zapamos, le prometo que el incendio apagaré Mary Julie, Mary Julie, desde aquella triste vez Mary Julie, Mary Julie, miren lo feliz que es Sunday Horse, ella y el sheriff Que parejas en los tres Se lo dedicamos al pueblo Que lo mira por ATC Mary Julie, Mary Julie, miren lo feliz que es